Minerva, que vienen días invernales, oye, es lo que toca, pero es cierto que febrero ha sido diferente, ¿no? Venimos de unas semanas casi primaverales, de hecho Minerva ha aprovechado esas semanas y se fue el otro día al campo a enseñarnos qué, pues cómo se produce la floración de una manera muy original. ¡Ah, qué bonito! En Madrid aparecen las violeteras, que pregonando parecen... No, no voy a seguir cantando, que lo hago fatal, pero dice algo así como que pregonando parecen golondrinas que van peando, que sí. Pero ¿cuándo florecen las rosas y los tulipanes? En primavera, efectivamente. Bueno, esas y muchas más flores, como podéis ver. Es el momento más vivo y colorido del año. La floración es cuando la planta deja atrás su etapa juvenil, podríamos decir eso de alguna manera, y alcanza su facultad reproductiva, es como cuando nosotros pasamos a ser adultos, pues lo mismo. Las plantas florecen y le salen unos pequeños capullos que se convertirán después en flores, como todas las que veis ahora en este campo. Una vez que salen esas flores, ahora necesitan las semillas para poder reproducirse. Y es aquí donde empieza la polinización. El polen se va moviendo de una flor a otra y lo hace a través del viento o de los polinizadores, como veis. Una mariposa como esa tan bonita, las abejas, bueno, también hay avispas, ¿eh? Todos esos pequeños insectos que reinan en el campo en primavera y ahora tengo una justo aquí. Vete, 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 ya. Bueno, van bebiendo el néctar de las flores y cuando van de flor en flor van transportando los granitos de polen. Cuando se estima que la mitad de las flores ya se han abierto, se dice que la planta está en plena floración. Y así nos queda un Madrid muy bonito y multicolor. Recordaros que el 20 de marzo entramos en la primavera. ¡Ches!